hola amigos de youtube aprenderemos cómo hacer un vídeo en el iphone 6s plus con nuestra galería de fotos simplemente vamos a nuestra galería de fotos en mi caso yo vivo en san pedro de macorís entonces vemos una pequeña flecha aquí donde dice san pedro de macorís le damos a esa flecha y vemos que aparece un símbolo como de vídeo también podemos hacerlo en esta parte donde dice memorias y aquí tenemos también nuestro vídeo pero si tenemos toda la foto podemos darle aquí donde está la flechita y luego le damos a play y vemos como él está creando la película y vemos como crea nuestro pequeño vídeo con fotos y vídeos también pueden hacer fotos y vídeos para que el vídeo sea más interactivo esto era todo amigos de youtube espero que este pequeño tutorial le haya ayudado a cómo hacer un vídeo con nuestra galería de fotos en el iphone 6s plus hasta la próxima